Dos jugadoras del cadete femenino del Cas Beltrán Miramar Torremolinos participan este fin de semana con la selección malagueña en el Campeonato de Andalucía que se celebra en las localidades onubenses de Palos de la Frontera y Mazagón. Cristina Guerrero Evilla y Alba Cachinero López son dos de las doce integrantes del combinado malagueño. Unicaja aporta a la selección hasta nueve jugadoras, una maristas y dos en Miramar. En la última convocatoria previa al Campeonato de Andalucía, el equipo malagueño se midió al club baloncesto Saliber. Málaga debuta mañana a las cinco de la tarde ante Córdoba. El sábado por la mañana se medirá a las doce frente a Cádiz y el tercer encuentro disputará por la tarde ante la selección de Jaén. Las finales se jugarán el domingo. El cadete femenino del Cas Beltrán Miramar Torremolinos todavía no ha comenzado la competición liguera. Se encuentra en pretemporada. Lo hará el próximo fin de semana. David Luque vuelve a ser el entrenador del combinado local esta campaña. ¿Y ahora qué? Ahora coloco la acera y al fondo de la calle ejerce que tu sitio se marchó. Y no vuelve a pedir al corazón que anda buscándose la vida. Me llevo al bloque de la dos salidas. Y ahora me la paz a que soy yo que operas fuera.